Tinel Conde recomienda gotas con sustancias peligrosas a menores. El negro Araiza pone en peligro a la gente y se encuentra en la playa con el COVID. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Don't Speak Live, los chismes más cachondos de internet. Y sean bienvenidos, pero antes de continuar con el chisme, los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Tanto Facebook, TikTok, Instagram, Adrián Carvajal y mis demás canales alternativos en YouTube. Aquí abajo les voy a dejar los links para que vayan y me sigan. Y pues, sin más que decir, comenzamos con el video. Ninel Conde dio unas fuertes declaraciones acerca de su producto milagroso. Ya que no se sabe si lo ignora, pero las gotas que vende contienden cafeína. Y por lo tanto, la señorita Silicon está recibiendo críticas en redes sociales. Luego de recomendar gotas que contienen cafeína a menores de edad para bajar de peso. Ninel Conde se encuentra de nuevo en el foco de las críticas en redes sociales. Luego de anunciar su nuevo producto para bajar de peso, la actriz usó su perfil de Instagram para hablar de unas gotas que contienen extracto de granos de café verde. Y que asegura aceleran la digestión y reducen las ansias de comer. Sin embargo, causó desconcierto entre sus seguidores que recomendara este producto milagro a menores de edad. Ya que algunos ingredientes fueron considerados inapropios para niños y adolescentes. Inclusive están prohibidos en Estados Unidos. Me tomé mis gotitas para controlar el hambre y la ansiedad. Son 100% naturales. Así que niños, de 14 años en adelante, una cosa así, pues no es muy bueno. Les ayuda con todo. Te ayudará a ir al baño mejor. Si vas al baño más, no engordas tanto. Dice la señorita Silicon en el video en sus redes sociales. Y pues la verdad no se sabe si lo ignora, pero las gotas que vende contienen cafeína. Y por lo tanto no son recomendadas para menores de edad. Este producto que vende Ninel Conde contiene ingredientes que han causado muertes en los Estados Unidos. Ay, pues, como ya sabemos, está Ninel Silicon de... Perdón, Ninel Silicon no... No, perdón, Ninel Silicon... Pues Ninel Conde sigue dando de qué hablar. Ya no sabemos si es o se hace. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es o se hace? Sí, ¿verdad? Es, es, es. Y pues, ¿cómo no? Ninel Conde nos ha dejado de qué hablar siempre con sus comentarios tan inteligentes. Yo creo que ella es como Jimmy Neutrón. Pero como que más, más bonita, ¿no? Porque, este, es muy inteligente. Sabe decir bien las cosas. Sabe informar a nuestro pueblo mexicano. ¿Cómo no recordar la vez que dijo que iba a haber un surimi? Pero en realidad era un tsunami. Cuando la vimos en el comercial de emperador. ¿Cómo olvidar el comercial de emperador? ¡Un surimi! ¡Un surimi! ¡Guardia! ¡Guardia el emperador! ¡Guardia el emperador! ¡Se dice tsunami, Ninel! ¡Guardia! ¡Se dice guardias, Ninel! ¡Guardia! ¡Aquí a mi emperador! ¡Llévenselo! Pues bueno, yo en verdad amo a esta mujer. Yo amo a Ninel Conde. Y que no ame a Ninel Conde hoy en día. Que se rife un tiro conmigo. Porque de verdad, esta mujer. A mí me cae muy bien. Y me hace rir. Y aparte está. ¡Ay! Rechupete, Ninel Siliconde. ¡Ay! Perdón, Silicón. Digo, ¡ay! Ninel Conde. ¡Ja! Conde. Y pues bueno, Ninel Conde recomendó estas gotas para bajar de peso a niños adolescentes a partir de los 14 años. Sus productos. Pero son 100% naturales, así que niños de 14 años en adelante. Yo creo que eso sí está muy peligroso porque Ninel Conde en primera ni siquiera ha de saber que trae su producto milagroso. De verdad, yo creo que ni siquiera leyó la etiqueta que dice ingredientes. Pero ella lo anda esparciendo y lo anda recomendando a todos. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué es ese producto milagroso? A ver, ¿para qué es tú? A ver, ¿tú para qué crees que sea? ¿Para la artritis? No, no, no. Para la artritis, no. A ver, ¿tú para qué crees que sea? Para la tos. ¿Para la tos? No, güey, no, no, no. A ver, ¿tú para qué crees que sea? Para quitar lo chaca. ¿Para evitar ser chaca? Ay, no, güey. No digas tonterías. A ver, a ver, a eso. Es para hacer popó. Esas gotas que están recomendando Ninel Conde son para hacer popó. Y pues ya está. Muchos doctores hicieron una investigación por ahí y la regañaron. Dijeron que estaba muy mal lo que estaba haciendo al recomendar este producto que han muerto dos personas. Al menos en los Estados Unidos. Y pues vamos a ver un poquito lo que dijo el doctor y lo peligroso que son estas gotas de Ninel Conde. Bueno, en realidad todos los productos que sean para pérdida de peso, no, médicamente no está permitido para niños, ¿no? Obviamente, y menos sin hacer un assessment correspondiente del niño y que sea de venta libre o que lo compren en algún lado por internet. Este es un producto por lo que yo pude ver y evaluar. Que tiene un contenido en cafeína. La cafeína es uno de los productos que va a estimular el sistema nervioso central y a su vez por la estimulación del sistema nervioso central puede desencadenar otro tipo de enfermedades como por ejemplo el aumento de la presión arterial que es muy temida y que puede llegar a provocar grandes efectos en los cuales puede ser bastante riesgoso dar un tipo de medicamento que contenga cafeína a un niño, ¿no? Y pues amigos, ya saben, antes de consumir cualquier producto, por favor, por favor, infórmense bien y no le den cualquier cosa a sus hijos y más si son de esos adolescentes que dicen y se ven en el espejo gorditos o más si son mujeres que quieren verse más delgadas y son menores de edad, tengan mucho cuidado con lo que consumen. Y si siguen por ahí a Ninel Conde en su Instagram, por favor, denle que ya no la sigan o bloqueenla, por favor, de Instagram porque en una de esas van a andar recomendando esas gotas a los bebés. Ya, bebé, por favor, no llores, ya, por favor, no llores, por favor. ¿Cómo que por qué? Pues es que tiene hambre. Pues tiene hambre y no tenemos dinero para la leche, ¿qué hacemos? Ya, 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 ya. Eh, güey, ¿no te acuerdas de las gotas que recomendó Ninel Conde? Ella dijo que es para el estrés y para no comer y para bajar de peso y para hacer bien popó. ¿Por qué no se la das al bebé, güey? Así que, Ninel Conde, yo te amo, pero por favor, hay que tener más cuidado con lo que dices ya que podemos perjudicar la vida de los pequeños adolescentes. Así que, padres, estén muy pendientes de lo que ven sus hijos en internet. Pues, bueno, vamos a ver si Ninel Conde habla y dice algo al respecto de todas las críticas que le están llegando en redes sociales. Esperemos que dé una declaración y, por favor, nos puede explicar un poquito si a lo mejor se equivocó. Así como lo del Surimi, a lo mejor en vez de 14, quiso decir 41. No sé, está lo mejor, ¿no? Ay, ahora vamos a hablar de este negrillo que la verdad también me caía bien, pero nada más después de ver lo que hizo ya me caí bien gordo. De verdad, yo creo que jugar con la salud de la gente, con la salud de las personas mayores, con la salud de los jóvenes, con la salud de los niños, con la salud de los guapos como yo, yo creo que eso ya está muy mal. Y ustedes se preguntarán por qué. Pues, resulta que este taradete le dio COVID y, pues, él dijo, pues, a mí me vale madre, yo me voy a ir a la playa, me voy a ir a poner más morenito y más negrito, ahí su apodo. Este, y, pues, se fue, se fue así de la nada a la playa en vez de estar respetando sus días de cuarentena. O, bueno, en este caso yo creo que la Omicron más o menos han dicho que son de 10 a 15 días de aislamiento. Pues, ahí le vale madre y se fue y publicó unos videos en su Instagram y bla, bla, bla y la chingada, nos llaman peor. Las redes sociales hundieron a Raúl Araiza, quien se encuentra en Acapulco, pese a haber dado positivo al COVID-19 recientemente. El conductor de hoy está de vacaciones en la costa guerrerense junto a Leonardo García, hijo de Andrés García. Fue también el actor Leonardo García quien acompañó su estancia en la playa junto al negrito Araiza. El presentador de televisión no aportó en ningún momento su cubrebocas y ninguna alguna otra medida de sanidad. Incluso, bromeó por ser positivo al coronavirus. Matando al COVID, pues, ¿qué hacemos? Hace un par de días, Raúl Araiza hizo público que estaba contagiado con coronavirus. La celebridad del matutino contó su experiencia en una videollamada y desde entonces no ha vuelto al programa. Youtubers que lo frío, sí dije, bueno, pues hace frío, decidí, echa, relajo, otros días con ustedes, pero el sábado lo que tenía que hacer responsablemente era hacerme la prueba de COVID. Al ser notificado que era positivo, decidió hacer un llamado hacia sus fanáticos para que no dejara pasar la oportunidad de vacunarse. Estar vacunado y que te dé a no estar vacunado y te dé puede costarte la vida. Esas fueron las palabras que dijo nuestro negrillo. Y, pues, bueno, yo creo que aquí vamos a hacer un llamado a todas las personas que nos ven y, en verdad, mándale un mensaje a este Raúl Araiza y mándalo a ch... a su madre. Por favor, porque, de verdad, este hombre sí que se pasa de lanza como dirán los chavos. Sí que se pasa de p... ¿Qué le pasa a esta humanidad? ¿Qué le pasa a estos chaborrucos? ¿Qué le pasa a estos conductores de televisión que siempre están dando de qué hablar y entre más grandes, más p... de verdad? Y es que, discúlpenme las groserías, pero yo creo que, en verdad, a todos nos enoja esto. Si de por sí estamos como estamos, no podemos salir, vamos a pasar a semáforo amarillo y él no trae su... cubrebocas, ch... O sea, no puede ser. O sea, le dio COVID y lo primero que hizo fue irse a la playa. ¿Cómo no? A broncearse más esa piel canela. Y es que ya ni la ch... ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué no te importa la gente? ¿Qué no te importan los ancianos? ¿Qué no te importan los jóvenes? ¿Qué no te importa tu mamá, tus hijos, tus esposas, tus amantes? ¿Qué no te importa? Yo creo que esto, en verdad, es una falta de intelecto del tipejo este por andar haciéndose las del chingón con COVID y dándose vueltas por todos lados y luego sin cubrebocas. O sea, yo creo que esto, de verdad, le enoja a cualquiera. Así que, si estás viendo este video, por favor, ve al Instagram del tipo este y déjale tu comentario, por favor. Y, pues, bueno, amigos, estaremos pendientes a ver si él sí quiere ofrecer una disculpa o a ver si dice algo, pero yo no creo, güey. Porque no se ha reportado en estos días en sus redes sociales, así que estaremos pendientes. Ojalá y lo corran el programa, oye, de verdad, ojalá y lo corran este video. Pues, bueno, amigos, hasta aquí los chismes de Odgen, verdad, espero que les haya gustado. No olviden dejarme su like, compartan el video. Y aquí abajo les voy a dejar todas mis redes sociales para que vayan y me sigan. Facebook, TikTok, Instagram, Adrián Carvajal. Y mis canales alternativos de YouTube, Adrián Carvajal de Bromas, Carvajal Vlogs de Aventuras. Y este hermoso canal de Don't Speak Lies. Y, pues, bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. Que de verdad no sé quién está peor, güey. Si el morenito de la Raisa, güey, o la Ninel Conde. No, pues yo creo que me quedo con la Ninel. Sí, por dos grandes razones, güey. Por dos grandes razones me quedo con ella. Con todo respeto.